Bien, ahora, ¿qué le parece a usted si nos enlazamos con el doctor en ciencias médicas Iván Torre Villalbazo, investigador del Instituto Nacional de Nutrición? Vamos a hablar, obviamente, de temas que tienen que ver con la salud y particularmente con lo que consumimos, ya sabe usted, para que tome libreta y lápiz y anote lo que el doctor Iván Torre nos sugiere este miércoles. Vamos a hablar sobre los quesos. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, Jaime, gusto en saludarte. Así es, vamos a contestar la pregunta basándonos en la ciencia. ¿Es nutritivo el queso? ¿El queso en general o hay quesos más nutritivos que otros o más yañinos, si es que son, que otros o el queso en general, Iván? Todo eso. Ok, venga, venga, te escuchamos. El queso es un derivado de la leche, normalmente de vaca, pero también hay queso de cabra, oveja o hasta búfalo. El queso es un alimento porque es un concentrado de proteína, vitaminas, minerales y también grasa de la leche. Entonces, el queso realmente es un alimento muy concentrado en nutrimentos, ya que la leche, que tiene un gran contenido de agua o de suero, se separa el queso de la leche del suero a través de la coagulación de la proteína. Entonces, lo que ocurre es esto. La leche tiene una proteína que se llama caseína. Las bacterias fermentan los azúcares de la leche, la lactosa, generando ácido láctico y este ácido separa el suero. De este modo, el modo como se puede precipitar la proteína de la leche para formar el queso es a través de la acción de estas bacterias que generan ácido láctico. Otra forma de preparar queso sin tener que utilizar bacterias y fermentación es poner limón y de hecho así se hace el queso fresco. Si uno pone limón a la leche, la acidez del limón va a cortar la leche, va a hacer que se precipite la proteína. Entonces, en un trapito simplemente se aprieta y tenemos queso fresco, la proteína precipitada. Entonces, según el tipo de bacterias que se le pone a la leche, genera diferentes consistencias del queso. De este modo, al día de hoy hay cientos de tipos de queso diferentes según el tipo de bacteria. Cada región del mundo, cada región del mundo tiene bacterias diferentes y por lo tanto el sabor y la textura del queso es distinto. Entonces, la clave está en las bacterias, Iván. Así es. De hecho, muchos son denominación de origen, como el queso manchego, el parmesano, el parmesano, el parmesano, porque... Cotija en Michoacán, Iván. Exacto, así es. Cada uno tiene bacterias diferentes y por lo tanto saben distinto. Y algunos también tienen levaduras y hongos. Por ejemplo, el queso azul tiene una levadura que se llama Penicillium roqueforti. Estas bacterias, y aquí viene la parte interesante, las bacterias también producen moléculas benéficas. Generan en esta fermentación del queso muchas moléculas. Así que el queso es un producto fermentado. Y estas moléculas que producen las bacterias son antioxidantes y son prebióticos. Los prebióticos alimentan a nuestra microbiota intestinal para tener una salud intestinal. Así que hay muchos estudios, muchos estudios que han mostrado que el consumo de queso constante va a permitir un envejecimiento saludable, evitar el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y obviamente, mientras más tiempo de fermentación tiene el queso, más moléculas benéficas. Y por esa razón, hay quesos que son madurados de un mes, madurados por seis meses, por un año. Y mientras más tiempo de maduración tiene el queso, más moléculas benéficas de esta fermentación bacteriana. El problema, bueno, pues es que mientras más madurado, más añejos el queso, también tiene mayor costo. Pero finalmente, hablando de costo-beneficio, pues realmente el consumo de queso sí tiene muchos efectos benéficos. Más tiempo, más proteína y más nutracéuticos. Entonces, los dos, ¿qué nos llevamos a casa de toda esta información? Pues, bueno, por ejemplo, cuidado con el queso que dentro del refrigerador le salen hongos. Ya acabo de comentar que algunos quesos traen hongos. Por ejemplo, el queso trae una capa blanca de hongos, los puntitos azules del queso danés o queso azul son cepas, es decir, son tipos de hongos cuidadosamente seleccionados que no producen toxinas. Y por lo tanto, aunque están, tienen hongos, son hongos específicos que no producen toxinas. El problema es que los hongos de nuestro refrigerador son potencialmente peligrosos. Los hongos que pueden crecer en nuestro refrigerador pueden producir toxinas. Así que es muy importante no comer queso que le salieron hongos en nuestro refrigerador o ningún alimento al que le hayan salido hongos en el refrigerador. Entonces, aunque el queso es un alimento fermentado por bacterias y hongos, no son los mismos los que trae que los que le crecen en el refrigerador. Así que es muy importante eliminarlo si le salen hongos. Y pues, finalmente, el queso es un alimento alto en proteínas de buena calidad, de muy buena calidad. Tiene calcio, tiene potasio, tiene zinc, vitamina A, vitamina B2, que es la riboflavina, la vitamina B12, que es la cobalamina. Por lo tanto, es un alimento muy completo. Pero, pero, el queso también tiene grasa y sodio. Por lo tanto, hay que consumir queso, efectivamente, tratar de comerlo de preferencia todos los días, pero con moderación, ya que, pues, al tener grasa y sodio puede incrementar las calorías de nuestra alimentación. Entonces, el queso se debe consumir en porciones moderadas, en cantidad moderada. Y para terminar, hay que evitar, ahí sí, por favor, evitar los quesos falsos, los quesos de mala calidad. El queso crema, el queso filadelfia, el queso amarillo, y todos esos quesos baratos, que son de mala calidad, son baratos justamente porque tienen grasa añadida, colorantes, saborizantes artificiales y gomas. Estos quesos no son saludables, solo generan aumento en peso, incremento en calorías y alteran la microbiota por todos estos colorantes. Y, por lo tanto, no todos los quesos son iguales. El queso real, pues, es un producto caro, la verdad, pero vale la pena comprarlo por todos sus beneficios. Y, finalmente, uno no va a comerse medio kilo de queso en una sentada, ¿verdad? Y, por lo tanto, evitemos ese deseo de comprar ese queso de cuadritos de color amarillo. Evitemos comprar ese queso barato, ¿no? Y, por lo tanto, evitar daño a la salud. Y no nos asustemos del queso, consumamos buenos quesos en cantidades moderadas para una salud adecuada. ¿Algún tipo de queso en particular es más benéfico que otro, Iván? El que tiene más proteína de todos es el queso mozzarella. Ese es el que tiene más proteína y es bajo en grasa y bajo en sodio. Entonces, el mozzarella creo que es el mejor de todos. Luego está el panela, es bajo en grasa, pero también es bajo en proteína. Entonces, pues, no está ni tan bien ni tan mal. Y, pues, los mejores quesos realmente son los quesos madurados. Que, bueno, también son más caros, pero, pues, si se come uno, una porción pequeña, pues, yo creo que nos dura por bastante tiempo. Madurados como el parmesano y otros de ese estilo. Bueno, pues, ya tomamos nota, Iván. Este, como cada miércoles, pues, hay que traemos nuestra libretita y nuestro lápiz. Tomamos nota de lo que nos hace bien en cuestión de consumo de alimentos. Qué buen tema. Muchas gracias por compartir todos estos conocimientos científicos con los amigos de Respuesta y de Vox. Gracias, doctor, que estés muy bien. Gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, es el doctor en Ciencias Médicas, Iván Torre Villalbazo, aquí en su sección Ciencia para la Vida, aquí en Respuesta. Él es investigador del Instituto Nacional de Nutrición. Bueno.